Hola a todos amigos, soy Jonathan Murcia. Bienvenidos a este nuevo video en este canal Pensamiento Cristiano donde hablamos de teología, filosofía y apologética. Así como dice el título, vamos a video-reaccionar un poco acerca de las palabras de Alex Campos. Quiero hacer un poco de apologética, porque saben, en redes sociales he visto que han golpeado, golpeado, golpeado quizás esta imprecisión. Incluso algunos llaman de falso profeta y de hereje a Alex Campos, pero yo quiero ser honesto intelectualmente. Vamos a hacer una apologética con piedad, con verdad, con una cosmovisión bien bíblica. Y yo creo que esto te puede servir para que... Es una cosa que me está preocupando mucho en redes sociales y es que muchos cristianos que promueven la sana doctrina, realmente no sé si la doctrina que están promoviendo esté sanando, o esté siendo sal o realmente estén creyendo división. Yo creo que satanizar a los hermanos con juicios injustos no debería ser la apologética que Latinoamérica necesita, habla hispana necesita. Entonces, sin reducir de pronto el error de Alex Campos, porque vamos a tratar de precisar, vamos a tratar de comprender, de meternos con la poca información que tenemos en lo que quiso comunicar, a ver que si podemos arrojar luz. Pero el propósito de este video también es eso. Mira, que tú entiendas que no te dejes llevar por esta gente que está haciendo ruido en redes sociales. O sea, incluso ni siquiera por mí, sino más bien filtra con el texto sagrado, con la historia de la iglesia, con la evidencia y un juicio justo. La Biblia, mucha gente confunde y dice que no se puede juzgar. No, recuerden que ahí Jesús cuando dice no juzgue porque serás juzgado, después dice mejor sácate la viga del ojo si tú lees el texto completo, y después vuelve y señala los errores de tu hermano. O sea, lo que está diciendo Jesús es no juzgues hipócritamente, porque en otro pasaje Jesús se dice juzgad con justo juicio. ¿Verdad? Entonces eso es lo que queremos hacer con justo juicio, hacer un examen de lo que él dijo y todo lo que conlleva. ¿Verdad? Y también quiero que esto pueda servir de ejemplo, de verdad, con mucha humildad, hermanos, y sencillez, para que nosotros cada vez que veamos un error teológico, y quizás Dios ha permitido que tengamos un poco de luz, podamos juzgar con mansedumbre, con reverencia, con amor, esta verdad teologal. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo Alex Campos acá. Este es su Twitter oficial. Y aquí está el video. Vamos a verlo. Yo lo voy a ver desde acá, ¿cierto? Porque él compartió su experiencia con los jugadores y todo. Lo vemos cantando. Su famosa canción del taller Los Maestros. Esa me gusta. Es buena. Yo no soy muy fan de la música. Realmente no soy una persona que tenga hábito de música. No sé ustedes. Me pueden dejar en comentarios qué opinan. Pero yo realmente no escucho mucho Alex Campos. Solamente he escuchado esa, creo. Vamos a ver qué dice. El ruido de traer hasta aquí para poseer la tierra prometida. La tierra prometida es esa copa que sufre texto para darte la gloria a ti en este país. Aquí están las famosas palabras que han traído ruido, memes en redes sociales, ataques de falso maestro, de falso profeta, de errado y de hereje. Que esa es la que más me preocupa. Vamos a ver como un pedacito más el video y comentamos. Esto me pareció lindo porque, según los comentarios, eran las 3 de la mañana después de haberle ganado a Uruguay. Se hizo como una especie de culto acá. Ok, bueno, entonces vamos a ver. Lo que yo quiero compartir es esto. ¿Por qué se le llama hereje? Vamos a hablar de su comentario y vamos a hacer el primer señalamiento. Se dice que es hereje porque él dijo que la Copa América era la tierra prometida. Pero si usted escucha en completo, él dice, y esto será como una excusa. Entonces hay dos formas de ver este comentario que él hace. Claro, hace una alusión a la tierra prometida, a Abraham y a Moisés, específicamente después de bajar en el desierto. Generalmente eso es una tendencia a los carismáticos, de las iglesias neopentecostales y carismáticas, a alegorizar el pasaje. Pero yo les voy a decir una cosa, que creo que le va a hacer ruido a mucha gente. Muchos también, reformados, bautistas, presbiterianos, luteranos, comentaristas bíblicos, mucha gente, si quizás no le erra de manera evidente, también le erra interpretando el Antiguo Testamento. Hay muchos escritores, respetados y famosos, que alegorizan el Antiguo Testamento. Por ejemplo, gente que mete a Cristo donde no va Cristo. No, que Cristo era José, porque José tal como... Bueno, pero José era José, no Cristo. La intención teológica es buena, pero es imprecisa. Entonces, ves, esto no solamente acusa a los carismáticos, esto acusa a casi todo el mundo cristiano, porque todo el mundo tiene una presuposición teológica. Esta es más evidente porque muchas iglesias... Yo también hablo a estos hermanos que salen de iglesias carismáticas, que son iglesias más de tradiciones reformadas, bautistas. No todo el pentecostalismo está mal, no todo está errado. No lo satanicen todo. Hay eruditos también pentecostales, grandes pensadores también. O sea, no podemos desperdiciar todo porque tuvimos una mala experiencia. Mucha gente cree que los pentecostales todo lo mal que hay en el cristianismo. No es así, no es tan así. Y esto lo voy a seguir hablando en mis otros videos. Pero vamos al punto, ¿no? Entonces, él dice que la iglesia, o más bien, él dice que la tierra prometida es la copa. Evidentemente, Colombia perdió la copa, no fue la tierra prometida. Otros hacen chistes de que sí fue la tierra prometida, porque al final Moisés era como Moisés y bromas, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa más que todo eso es la alusión a la Biblia. O sea, mi compromiso con el texto sagrado como evangélico. Entonces, mis amigos, no podemos hacer esto. Miren, yo les voy a dar un tip para que no cometan este error. Yo voy a dar un tip, miren. Gran parte, ¿no? Aquí voy a tirar un brochazo grueso. Y esto no, el video tampoco tiene la intención de ser alta académicamente preciso, pero te va a dar una idea que te va a dar mucha luz. El primer testamento, esto lo dicen muchos pensadores, no es el Antiguo Testamento porque no pasó y ya hay que desecharlo. No, no. Es el primer testamento, porque la Biblia es un solo mensaje, no un mensaje obsoleto y uno nuevo. No. Entonces, me gusta esa expresión. El primer testamento mayormente, y sobre todo los primeros cinco libros de la Biblia, es narrativo. Es un texto narrativo, sobre todo los primeros cinco, éxodo. Entonces, ahí hay aplicaciones, claro. Hay normas y leyes morales, sí. Pero, ¿sabes cómo lo tienes que hacer? Cuando tú ves el Nuevo Testamento y aparece también de manera prescriptiva el Nuevo Testamento y aparece el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo 20 dice, no matarás. El Nuevo Testamento dice que el Señor desecha a los asesinos, a los ladrones. Entonces, ves, en el Nuevo Testamento y en el Segundo Testamento hay correlaciones. Eso es una prescripción moral. ¿Ves? Qué interesante. Entonces, no podemos coger un texto narrativo y hacerlo aplicativo, prescriptivo, como ese de la Tierra Prometida. Esto te va a dar mucha luz. Y te va a dar un poquito más de luz para que de pronto entiendas esto mejor. Sobre todo para los hermanos que están en estas iglesias. Más que señalar y esto. Otro ejemplo puede ser cuando la gente dice que lo que pise la planta de mis pies era mío. Eso también es una alegoría errada del pasaje. El pasaje tiene una intención de narrar una historia, una prescripción para que pises cosas. O para que ganes trofeos. No, 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 no. No pises personas ni casas. No, no, no. No pises carros. No, no. Eso es una práctica mística. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, otro ejemplo de esto. Mira, cuando tú ves el Antiguo Testamento, tiene una narrativa histórica. La ley y las prescripciones son, en el libro de Pentateuco, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, contienen muchas leyes. Los libros de profecía y sabiduría, o sea, los profetas mayores y menores, son libros proféticos y de sabiduría. Contienen tanto narrativas como instrucciones proféticas y enseñanzas y prácticas aplicables a la vida diaria, como los proverbios, por ejemplo. Así se lee el Primer Testamento, ¿verdad? O como dicen algunos, la mayoría, Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento generalmente es prescriptivo. Entonces, tú tienes que tener esa buena lectura. Muchas veces el Nuevo Testamento es prescriptivo. Sobre todo la narrativa, aunque la narrativa de los evangelios y los libros de hechos también son narrativos, también hay prescripciones, porque son enseñanzas de Jesús. Por eso dicen que Pablo es la persona que más ha impactado a Occidente, porque lo que hizo fue desmenuzar y explicar mejor los evangelios y su vida en hechos. ¿Verdad? Y los textos de Apocalipsis y Profecías son libros para literatura apocalíptica. Esto tiene nuevas visiones, narrativas visionarias, escatológicas. Entonces, también tiene enseñanzas prescriptivas. Así se lee el texto de manera panorámica. No podemos hacer lo que hizo Alex Campos. Lo que hizo Alex Campos está mal. Pero yo quiero decirte una cosa, amigos. Ahora voy a... Ya señalé el error de Alex Campos. Yo creo que el hermano ya tiene muchos años en el evangelio. Ya está grandecito, no es un niño. El hermano tiene que empezarse a formar. Ya es un hombre que tiene mucha influencia, hermano. Si alguna vez alguien conocido de él, mándale este video. Si alguien lo conoce o algo así. Y si alguien está en lo mismo, amigos, ya tienen que usted hacerse un curso de teología. Un diplomado. ¿Ok? Hay que estudiar este asunto. Pero, ya aquí, ya hice una apologética ofensiva. Ahora quiero hacer una apologética defensiva, amigos. Una persona que lee herre, que no sepa leer su Biblia, que sea inmaduro, teológica o intelectualmente, no es un hereje. Miren, en el diccionario de teología de Walter Elmer se define al hereje cristiano como una persona que profesa el cristianismo. Pero sostiene y promueve creencias que están en contradicción con las doctrinas fundamentales y ortodoxas del cristianismo. Estas doctrinas fundamentales incluyen la naturaleza de Dios, o sea, Dios es trino, la divinidad de Cristo, la trinidad, la resurrección de Cristo, la salvación por gracia a través de la fe y la autoridad de la escritura. Eso es un hereje. Pero, al escampo en ningún momento en ese pedacito dijo una herejía en contra de Dios, en contra de la trinidad, en contra de la resurrección de Cristo, en contra de la que la Biblia no dijo herejía. ¿Ven? Entonces, no usemos a la ligera la palabra hereje. No usemos a la ligera esa palabra. Es pecado, es un juicio injusto, falso testimonio. O sea, usted defendiendo la sana doctrina está cometiendo un pecado más grave de lo que él hizo muchas veces. Porque, ¿quién conoce a los campos aquí de personas? O sea, ¿cómo sabe cómo es su vida, su piedad? ¿Qué tal que esté genuinamente errado? ¿Qué tal que como muchos y miles de cristianos no sepan leer sus Biblias, estén genuinamente errados? ¿Puede ser? Puede que no, pero puede que sí. ¿Ves? Entonces, como no sabemos, este nombre no lo podemos usar. Entonces, voy a explicar un poco más porque mucha gente, creo que le trae muchas, por sorpresa, cuando yo hablo de este tipo de cosas. Y miren, estas son las doctrinas de primer orden. Según pensadores como Albert Moller, como Gavit Orlund, que han sistematizado esto a través de pensadores históricos, grandes teólogos, una teología histórica, hicieron un trabajo maravilloso para darnos esta hipótesis que nos puede ser útil para sistematizar información o para sistematizar doctrina. Entonces, las doctrinas de primer orden, divinidad y humanidad de Cristo, la salvación por la fe. Aquí incluso, miren, estos tipos son tan generosos que le dan apertura hasta a los católicos. Hay gente que dice que los católicos no son salvos. Pero miren esto, la salvación por la fe en Cristo solamente, exclusividad de Cristo. La teología católica incluso entiende que la salvación solamente es por Cristo. Tienen otros errores doctrinales como santos, intercesión, pero eso no salva. Ellos entienden que lo salva solamente Cristo. Entonces, esta postura es tan generosa que abraza muchos errores teológicos. Porque nuestra salvación no es por nuestra capacidad doctrinal. Es por la gracia de Cristo y solamente por Cristo. No por Cristo y María, por Cristo y otras cosas. No, no, no. Pero eso lo entiende el catolicismo popular, no el intelectual, el ala doctrinal. Entonces, eso también es un consejo para los que consumen mucha apologética entre católicos y protestantes. Amigos, bájenle a ese asunto también. Bien, pónganse a estudiar su Biblia mejor. De verdad, porque hay mucha gente que está haciendo malos señalamientos, una pésima apologética, atacándose unos a los otros, atacando a las personas, burlando, y eso ya roza el pecado. Y la inspiración y la autoridad de la Biblia, las cuatro doctrinas urgentes, por eso están rojitos. Bien, si una persona se sale de esas cuatro, ya puede ser un hereje. Pero si la persona tiene una eclesiología diferente, gobierno selectivo, gobierno de ancianos, presbiterio, no, eso no es una doctrina de segundo orden. Tú puedes hacer el bautismo y la Santa Cena, aunque la Santa Cena sí yo tendría como mis objeciones por la forma en que se ven diferentes religiones, pero la forma del bautismo y la Santa Cena es de forma que si estamos hablando entre evangélicos, que si la pueden tomar algunos bautizados y otros no, que cómo es el bautismo, si por aspersión o inmersión. El otro punto es el milenio, el estado intermedio, que si es mil años antes, que el milenio es simbólico, un tema de escatología, que yo voy a hablar de esto a final de año. Y le arreglo a la iglesia, que si la mujer puede predicar, eso son doctrinas de segundo orden. O sea, tú no eres un hereje por eso. Y detalles menores. Y miren dónde está el escampo. El escampo está por acá atrás. Entendimiento de pasajes difíciles. El tipo está entendiendo, quizás lo podemos decir, está errado en un tercer orden de la teología. Eso lo hace un hereje, no lo hace un hereje. Entonces hay que juzgar con justo juicio, mis queridos hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, otra cosa que yo quería compartirles acá. Algunos dicen, es un falso profeta. Amigos, él en ningún momento en ese video, si somos justos, dice que yo profetizo. Yo soy un profeta. Él no hace esa afirmación. Ahora, para que usted tenga un entendimiento, porque mucha gente dice que la profecía ha cesado, que ya la profecía no existe. Bueno, yo tengo problemas de eso porque a mí tienen que mostrarme, mi compromiso es con la Biblia. Usted tiene que mostrar si hay un pasaje que diga que la profecía cesó. Mucha gente hace conclusiones hermenéuticas y conclusiones teológicas, pero es una conclusión teológica, no bíblica. Porque si es bíblica, tú dices un pasaje que dices. Hay un tipo experto en este tema que es el señor Gordon Fee. Tiene un libro que se llama God Empowering Presence, The Holy Spirit in the Letters of Paul. Es como un libro de teología neumatológica paulina. ¿Cómo así? Examina cómo habla el Espíritu Santo Pablo. Este tipo es un experto. Este es un libro que tiene un resumen que yo he venido recomendando. Si a ti te gusta comprar teología, si eres estudiante. Miren, mis amigos, les voy a mostrar este libro aquí en pantalla grande. Este libro hay que leérselo. Pablo, el pueblo y el Espíritu de Dios. Para mí, miren, yo llevo un año y medio leyendo neumatología, doctrina del Espíritu Santo. Para mí este es el mejor libro. Y chiquito, un libro de consulta. Aquí se habla de la profecía, de los dones, de las lenguas, de todo ese tema es controvertido. Para mí es el mejor. Para mí es el mejor. Y Gordon Fee, ni qué decir. Entonces, ¿qué es un profeta? Miren, un profeta, según Gordon Fee, un profeta entonces es una persona que no solamente predice el futuro, lleva a la iglesia el futuro, sino que también puede revelar cosas específicas, orientar, advertir, exhortar, evaluar a la iglesia. ¿Ves? Que continúa. Hay evidencia en 1 Corintios, 2 Corintios, 2 Corintios, 2 Tesalonicenses. El tipo hace una exeje sistemática. El video no es para eso, pero yo puedo hablar esto más adelante. Entonces, amigos, ¿cómo sé que es un falso profeta, una profecía correcta o incorrecta? En comunidad. Porque en esa misma expresión exegetica se habla de que, dice, no apaguen al espíritu. Más bien, examinen todo, desechen lo bueno y retengan lo malo. Aparte sea de todo malo. La profecía tiene que ser examinada en comunidad. Dos o tres juzgarán, ¿verdad? Las palabras. Entonces, si le erra y si no viene al espíritu, si usted quiere ser profeta, tiene que someterse a ser juzgado con justo juicio. ¿Verdad? Pero la idea es que la profecía se examine en comunidad. ¿Verdad? Esto para que entiendan más o menos el tema. Quiere hacer un poquito de defensa y como explicación. Y mis hermanos, creo que esto cumple el propósito del video. Insisto, mis llamados a esto, a que nosotros juzguemos con justo juicio. Hagamos una apologética saludable. Seamos fieles al texto. Satúrense de la palabra de Dios. Yo creo que ahí debe haber un momento en la madurez del cristiano que tiene que bajarle ruido a las redes sociales y concentrarse en la palabra de Dios. Cuando tienes contacto con la palabra de Dios, hay sabiduría y conocimiento. Llenura del Espíritu Santo. Confía en el Señor. Menos videos de YouTube, más lectura y confianza en el texto sagrado, de manera devocional. Importante distinguir la vida devocional, el estudio de la palabra y el estudio exegetico. Pero, amigos, Biblia, Biblia. Ahí está el verdadero discernimiento. Así que espero que te haya gustado este video. Me gustaría que me dejes un comentario. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Me gustaría que reflexionáramos. Yo voy a estar comentando ahí, interactuando contigo. Yo sé que hay muchos que ven estos videos y nunca me comentan, nunca me dejan un like. Incluso algunos ni siquiera están suscritos. Así que si ves este video, me gustaría que me apoyes a este canal dándole like, compartiendo, comentando y vamos a generar una comunidad. Gracias por ver este video. Compártelo. Chau, chau.